Venga a temer mi modito, y cada vez sale más bella A temer mi con tu compañera, y yo la voy a elaborar A temer mi con tu amor, y yo la voy a elaborar A temer mi con tu amor, y yo la voy a elaborar Y una vez es mejor, otra, aunque el pensamiento de ganar con el besito, pero el pensamiento de la vida se apunta Siempre hay nada para buscar, y vamos a volver pensando en el día Eroba los besitos, regalo a mi rosa, y se da la guerra Paso a la rosa, y se da, que voy a conquistar Y ahora me voy a conquistar Y ahora me voy a conquistar ¡Gracias! Por eso se estrenó en mi trinco y corazón En el centro de los libros, mi caballeta de la cerveza Hace mi tienda como el de la verdad, y no la voy a enamorar Gracias por ver el video